¿Cómo te imaginas el partido del domingo? ¿Es justamente que ustedes topo de la nación? Sí, sabemos que es un partido difícil, que estudiantes se pongan muchas cosas, así que bueno, ojalá que arranquemos con un triunfo y para las alegrías médicas en todos lados. ¿Estás contento con que se puedan ir, Javier y Pablo? No, obviamente es lindo que se queden, pero siempre es bueno su futuro, así que lo que decida en ellos, uno siempre lo apoya. Gracias. 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 Gracias.